¡Ey! Hola, ¿qué tal estamos? Me imagino que bien, ¿no? Por ahí todo, ¿no? Pues, pues vale. He estado unos cuantos días ausente y no he subido vídeos, porque bueno, he tenido mis asuntos personales, pero bueno, aquí, de Vosus FQ, estoy dispuesto a seguir con vosotros. Esta noche se emite en la primera el especial de Operación Triunfo Segunda Parte, el reencuentro. Y bueno, como ya dije en mi presentación, lo comentaré por Twitter, este eventito. Seguramente hoy veamos algunas cosas que han estado ocultas a los ojos de los espectadores. Momentos de la primera edición que hasta entonces, que hasta ahora, habían estado escondidos. Pues, si queréis saber más, pues, visionad el especial de esta noche, que se emite a las 10 en la 1 de Televisión Española. Y seguramente lo vais a disfrutar, igual que yo. Y podemos seguirlo en Twitter, con el hashtag OTE, el reencuentro. Y podéis seguir mis tweets en este enlace de aquí abajo. Vale, pues muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.